actividad del torneo apertura dos mil diecinueve jornada número doce estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos partido entre Deportivo Malacateco y el conjunto de Antigua Guatemala cuatrocientos ochenta y cinco aficionados fue el reporte que se dio con el arbitraje del quetzalteco Julio Luna entonces el conjunto de los toros de Malacateco recibía al conjunto de Antigua Guatemala los toros de Malacateco que tenían pues esa racha importante de haberle ganado a mitad de semana al conjunto de Huastatoya y ahora pues se iban a ver las caras frente a este conjunto de los Panza Verde de Antigua Guatemala y este tremendo disparo acá para la apertura en el marcador Renato Sequén minuto once de tiempo corrido y era entonces como se daba esta gran jugada acá que parte desde el sector de la banda de la izquierda iban ahí pues abriéndose del espacio y teniendo la posibilidad con este potente disparo para el uno a cero en el marcador era así como el conjunto de los toros de Malacateco tenía entonces la ventaja parcial en el partido pero vendría la reacción de este conjunto de Antigua Guatemala que está siendo dirigido por el técnico Roberto Montoya y un ex deportivo Malacateco precisamente el costarricense Rafael Escano dos minutos más tarde ponía el empate en el marcador y era un partido en que el cual pues se veía la reactión no sólo del equipo local sino en esta oportunidad del conjunto visitante como lo es el equipo de Antigua Guatemala luego pues algunas jugadas que se iban a dar acá y se iban a gestar dentro del área únicamente quedaban en aproximación por parte del conjunto de Malacateco acá pues el árbitro central decreta la falta pues ahí donde se atropellaba al jugador del conjunto de Antigua Guatemala jugada acá vean de cuántos toques dentro de lo que era la posibilidad de Malacateco en el ataque viene la falta dentro del área y el árbitro central pues vendría para cobrar el punto penal y antes de irse al descanso el conjunto de los toros de Malacateco iba a conseguir a través del bebote Wilber Pérez al 39 esta definición para el 2 a 1 en el marcador y los dirigidos por parte del técnico Ronald Lavala Gómez se iban a ir al descanso con la ventaja parcial así iba a quedar el partido porque ya no se iba a mover en cuanto a las anotaciones y es una victoria importantísima de este conjunto de los toros de Malacateco que viene de menos a más en el torneo como local pues se ha recuperado que ha tenido seis presentaciones cinco victorias un empate y es lo que se tiene ahí por parte de los jugadores del conjunto de los toros de Malacateco no han perdido pues como local aún pues se mantiene ese invicto en casa por parte de la gente de los toros de Malacateco mientras que el conjunto de Antigua Guatemala pues pierde y ahora pues está ubicado en la séptima posición de la tabla con 18 unidades luego de las 12 fechas que se han desarrollado y Malacateco llega a la sexta posición del torneo con 19 puntos luego de 12 jornadas seis victorias un empate cinco derrotas y es lo que hace entonces en esta jornada 12 en el inicio de la segunda vuelta ya la rueda de revanchas para los equipos en el torneo apertura 2019 habrá descanso la actividad se va a reanudar en el fútbol guatemalteco hasta el próximo 19 y 20 de octubre específicamente por el tema de selección nacional es así como lente deportivo le lleva este resumen pariós